¿Cuál fue el partido del miércoles? ¿Cuál fue el partido del miércoles? Sí, creo que después del partido del miércoles la eliminación de la Copa venía un jugador peado y por suerte este partido se sirve para levantar un poco de ganas de ganas de ganas y con mi gole creo que el gol que abrió el partido fue el de Manzanares y creo que a partir de ahí empezaron a aparecer unos espacios y pudimos jugar un poco mejor. Creo que el primer tiempo se hizo muy trabado y por suerte en el segundo encontramos un gol muy rápido y pudimos manejar un partido. Creo que salimos un poco con más actitud y también creo que lo que ayudó mucho fue el gol, el gol de pelota parada. Eso ayudó un montón a abrir el partido y que empiecen a aparecer los espacios. No, fue una indicación de Guillermo, creo que a mí me da, igual me siento un poco más cómodo jugando por derecha pero también lo puedo hacer por izquierda, en el segundo tiempo ya salía a jugar por derecha.